Fuerte choque en donde participaron una camioneta pick-up y una camioneta familiar sobre la avenida Enrique Díaz de León al cruce con la calle Ciprés. Debido a este cruce peligroso y a que una de las camionetas venía a exceso de velocidad, se suscitó este fuerte choque, dejando saldo de dos personas lesionadas en estado leve mismas que firmaron el desistimiento ante los servicios médicos. Únicamente se ve complicada la circulación de la avenida Enrique Díaz de León ya que obstruyen el carril de extrema izquierda en cada sentido. Ya en el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Movilidad en espera de las grúas para poder retirar estas unidades. Continua informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.